Cuando te vuelva a ver nace en cuarentena, cuando el COVID-19 nos alejó de nuestros seres queridos. Esta canción busca llevar un mensaje de aliento y de esperanza para todos los peruanos, pero sobre todo honrar a todas esas personas que lamentablemente ya no nos acompañan. Te invito y te pido a que por favor te sigas cuidando porque es la única manera de cuidar a los nuestros. Te lo dice Baro Vargas, Mister Supranational Perú 2021. Bendiciones. A la luna llena le contaré todos los motivos pa' esperarte y decirte que... Cuando te vuelva a ver, ahí te devolveré en las horas, como la arena en las zonas que se encuentran en la orilla del mar. Cuando te vuelva a ver, tú y yo seremos canciones que todos los corazones siempre quieren cantar. Y ya verás que voy a abrazarte fuerte como era ayer, que no hay nada más importante que tenerte conmigo. Ay, te digo que la vida queda corta pa' estar contigo, todo cambia en un segundo. El amor es más profundo que cualquier lujo en este mundo. Valoremos más estar juntos, no andemos perdidos, no andemos sin rumbo. Voy contando los días que no he podido verte, espero, espero tener la suerte de volverte a encontrar. Gracias. 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 Gracias.